Ya llega La Flaca, ya está aquí. En un minutito está sentada a la mesa Coqui Ramírez. Naranja nos invita a ver la muestra de Marta Minugín. Por primera vez en Córdoba, una exposición exclusiva de La Gran Artista Argentina. Una muestra interactiva que incluye su famosa Galería Blanda. Podés visitarla en Casa Naranja hasta el 30 de junio. De lunes a viernes de 9 a 19 y ahora también los sábados de 14 a 20. Visitas guiadas viernes y sábados de 17 a 20 horas. Entrada libre y gratuita. No te pierdas la oportunidad de ver la gran obra de Marta Minugín en Casa Naranja. Linda opción, ¿eh? Linda opción. Linda opción para este fin de semana largo, para los que se quedan en la ciudad. Vamos a hacer mucho tincho para los que se quedan. Porque los que se van no necesitan que les llegamos nada. Adiós, solamente adiós. Están tocando nuestra puerta. Yo diría que abran. Sí, porque creo que es una nota que tengo que hacer una gran joder bole que me dijeron que viene. No sé. Me dijeron eso. No sé, tengo entendido. ¡Oh! Bienvenida. Mirarla. Mirarla. Aquí saludo primero. No andes contando cosas de pasado. Cuenta, cuenta. Bienvenida, hermosa. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Los felicito. Adelante. Los estaba viviendo por tele en mi casa y acá estoy. Me han hecho madrugar. Les doy un beso a cada uno. ¿Cómo va por ello? Con los respostos, por supuesto. ¿Cómo están? Todos amigos conocidos. Todos conocidos. Todos conocidos. Qué bueno. Qué te parece. Qué lindo. Te felicito. Gracias. Estaba en casa, viéndolos en tele. Ahora estoy acá, mortal. ¿Estás acá? Hicimos levantarte temprano. Me han hecho madrugar. ¿Qué me van a hacer acá? Lo que vos quieras. Yo me levanto tarde porque soy muy productiva de noche. Pero no me dicen mal. Soy productiva. Piensan mal. Esto piensan mal siempre. Soy productiva en el sentido de radio. Ahí estamos. Es ahora que visitara música inspiradora de noche. Claro. Como que hago, me quedo pensando. Me inspiro. A lo mejor estoy en la cama a tirar hasta las 4 de la mañana pensando, pensando, anotando. Entonces me levanto tipo, no sé, a las 12 y media. O sea, estaría abriendo el ojito ahora. Porque aparte vino súper producida, hermosa, como siempre. Como pude. Bella, peinada, maquillada, toda. Bueno, gracias. Muy linda, muy linda. Muy linda coquita. ¿Estás haciendo Facebook Live, Valentina? Sí. Genial, porque tengo, perdón, muchas fans en Buenos Aires. Pasemos un poquito a los micro. Tengo muchos seguidores en el interior. Ahí estamos. Entonces, por via Facebook, que está avisando Valentina que está Coqui en vivo. Para que la puedan ver divinísima. Aparte de verla en la tele. Hace cuánto que no te veo, Rebe. Es un montón. Por favor, Coqui. No, claro, no le damos nada. Por favor, por favor. Chicos, bueno. Cosa de mujeres. Por favor, bueno. Está bien. Deja, no. Es como Daniel. No, 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 no. Que Daniel solito se reía de las cosas que decían. No, porque me estaba pasando un lugar. No, no. Y nosotros también. Decimos, por favor. Porque nos quedamos en pausa hace mucho tiempo. En una conversación. Entonces. Y cuando me decían, despegate ya de plaza, por favor. Tenés que ser solista, me decían vos. Tenías razón o no. Acá estamos. Ah, bueno. Igual me sigue escribiendo mis ingles. Como este que está pasando y todo. Sigo, es mi mejor amigo. Pero sí. Si yo no te decía que no fueras amigo. No, no. Yo lo que te decía es. Vamos, vamos, vamos. Que eso. Somos Coqui. Claro, vamos Coqui. Que es decir, bueno. Tenés una polenta y una calidad para vos hacer tu propio camino. Cosa que no es fácil. No, no. Para nada. Y de hecho, Alberto siempre me incentivó eso. Me decía, vos estás condenada al éxito. Tenés que hacer tu camino. Cuando, bueno, tuve esta aparición televisiva. Me dijo, listo, chao. Llamo a otro acudista. Ahora en tu carrera es solista. Sí, lo amo. Acabo de ser papá. Sí, es un genio. La verdad que lo quiero mucho y me guía mucho. Siempre está conmigo consejándome. Escribió este single, Llevame Contigo, para mí. Y está todo el tiempo. Ahí hace de psicólogo conmigo. ¿Estás solita o compadre? Estoy sola. A vos te dirían la verdad. Estoy sola. Te digo la verdad. Te diría. Te diría. Uy, que esto falle. No, no. Te equivocas. No, no estoy sola. ¿Qué pasa con los hombres de esta chisera? Por Dios. ¿Y usted? No, no. ¡Epa! Esto se está desbordando. Muy, 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 muy ocupada. Hace tres años ya. ¡Felicito! Pero qué bárbaro. Todas consiguen menos. Yo no puedo creer. Está construyendo... Daniel, por favor. Me está mirando a los ojos. Me está mirando a Daniel a los ojos. No, 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 no. Y serás muy... Epa. No me juzguen. Epa. Espera. Es muy linda. Para nada. ¿No tendrán miedo los hombres? Porque a veces tienen miedo de acercarse a alguna figura que por ahí es conocida, es muy importante. Claro, ya no viene de una sobreexposición de diario. ¿No te tardas de la tarde? No. ¿Tú chico que si yo entres de pilar? Claro, amigos menos horas, es claro. Como el espanadero. De origen. Entonces se levanta a las cuatro el espanadero. Claro. Te estás perdiendo mucho. Si no, a la noche tenés que andar bastante. No, yo no salgo de... No, soy... Mira, mi vida es imposible conocer alguien. No salgo de noche, no salgo a bailar. Salgo a un evento, algo muy... Pero casi que no tomo alcohol. Soy muy aburrida. Estás pensando mucho, Coqui. Estoy pensando mucho y haciendo poco. Claro, es verdad. Pero bueno, vos cada laburo, todos los fines cuando la gente sale de joda, yo estoy laburando. Porque tenemos mucho laburo en el interior, muchas ideas. Con la Fer, mi hermana, que es mi manager. Estamos a full laburando festivales, eventos privados. Así que la verdad que, bueno, en ese sentido agradecida porque la situación no está tan buena como otros años. Pero la verdad que tenemos mucho trabajo, como el caso de este finde. Que, bueno, ya en Luisa es como que soy... Soy locata. Ya soy locata. Y además han reformado el lugar durante todo el verano. Fue fantástico porque se ha convertido como en una mini trastienda de allá de Buenos Aires. Es como un resto. Pero la vez que entré, que lo vi recién reformado, parecía otro país. Hermoso el lugar quedó. Alucinante. Y eso se estila mucho en otros países. De que, por ejemplo, figuras o estrellas van y cantan como lugares más íntimos, como esto. Donde la gente cena y tienen el escenario y lo tienen ahí cerca. Así que van a tener una estrella ahí a metas. Buenísimo. Pero está bueno, paseo por las mesas, les canto. ¿Qué quieren escuchar? Y ahí es como coge la cara, David. Coge la cara. Me siento. La otra vez había un soltero. Me senté y le empecé a cantar. Pero no, no, no pasa nada. No, no, no pasa nada. No, no, no. Le empecé a cantar de una papa. Claro. Pero la verdad es que está bueno. Tienen que ir a ver. Sí, sí. Bueno, es como decir vos, nosotros trabajamos duro también. Entonces, no es tan fácil la salida. Es que él canta cuando lo laburo. Exacto, exacto. Es así, es así. Yo sé que es difícil cantar a esta hora. Faltan siete para las doce. Estaba vocalizando hace un ratito. Bueno, un poquito. Tengo que vender. Un poquito. Gracias. Luis está en el casino, ¿no? Luis está en el casino, pero siempre aclaro que es apto para todo público. Pueden ir con menores porque, digamos, es la puertita del lado. No hay conexión con lo que es la sala de juego. Entonces, pueden ir con niños, con adolescentes, con lo que ustedes quieran. ¿A qué hora comienza el espectáculo? El espectáculo está empezando alrededor de las 22.30, pero la gente está citada nueve, diez. Empiezan a pedir su comida, tranquilos, y de repente, plum, me acompaña mi director musical, mi guitarrista. Un sonido de la hostia, con una silla antigua que tiene 100 años que conseguí, con unas arañas bellísimas que yo hice en la instalación eléctrica. Yo me doy maña para ti. Claro, bueno. Es muy difícil de pargarle a esta chica. Yo hago de todo. Claro, soy como un hombre y un mujer de todo. Ah, vos tenías problemas en el patio de tu casa, con una colección de... Ay, me gusta hacer de todo. Bueno, vamos. Soluciones integrales, coqui. Ay, qué canciones, coqui. ¿Qué tiene ganas de que cante? Apa. Lo que vos quieras a esta hora. Bueno, reggaetón, un folclone. Lo que venga bien a esta hora. Así le aviso al maestrulli porque no sé cuántas pistas le di. Lo que te pinte. Lo que te pinte. Tres pistas le di. Uy, tiene anillo casado. Y yo estaba ahí. Maestrulli, lo que usted quiera. Vamos con razón de vivir. Homenajamos al gran Víctor Edería. Empezamos suave. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra De este corazón que bate su parche sol y tinieblas Para continuar caminando al sol por estos desiertos Para recalcar que estoy vivo en el medio de tantos muertos Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Para combinar lo bello y la luz Sin perder distancia Para estar con vos Sin perder el ángel De la nostalgia Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada Para combinar lo bello y no cuesta nada Para combinar, para estar con vos Para descubrir y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Ay, fogata de amor y guía Razón de amor y guía Razón de vivir mi vida Razón de vivir mi vida Ya, fogata de amor y guía ¡Felicidades! 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 Ella no quiso quedarse aquí entre nosotros No, no, a mi madre la llevo La llevo, la traigo Ella me, incluso me cose los vestuarios Cuando no es Claudio Cozano Que es de lo mejor que hay en Argentina Un amigo Es mi madre Así que Claudio no se pone celoso Porque mi mamá me hace esas polleras maravillosas Con, ahí estamos inventando todo el tiempo Y me miden todo O sea, las manos de mi madre Que siempre interpreto del peteco Siempre se las dedico a mi madre Allá está ¡Hermosa! 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 Ah, perdón. Ha venido un peticito acá, me parece. No conozco ninguno. A ver, ¿lo subimos? No, no, no. Yo le iría a hacer sencillamente acercarse. Y no insistas con la silla que no la vas a mover. Yo estoy acostumbrada a estar con el micrófono en la mano. ¿Viste? En vivo. Entonces me cuesta. Exactamente. Ahora entiendo por qué. Es una chica muy osada. Es una chica muy danzada. ¿Por qué? Es así, ¿te lo están diciendo ellos? Se levanta muy tarde, se te sienta a la mesa y te come las papas fritas mientras te caen. Mi madre no te aprobaría conmigo. Parecita. ¿Pero qué pretendés? ¿Vos qué pretendés? No, la verdad es que no pretendo ser la gota. No, no sé. Canta eso. Canta eso. No pretendo ser la nota que se escape en tu lamento. No pretendo ser la huella que se deja en tu camino. No pretendo ser aquella que se cruza en tu destino. Solo quiero descubrir mientras la luz de tu sonrisa. Seré el bálsamo que alivia tus tristezas en la vida. Yo soy recicóloga. Por eso, ¿viste que este tema habla de que no pretendo ser tu dueña ni joderte la vida? Básicamente, es de lo que habla esta canción. Yo soy recicóloga, compañera, cariñosa. Pero bueno, se ve que los hombres esperan otra cosa de mí. Como que sea... Pero es que es difícil mantener una discusión con vos. ¿Vos qué pretendés de mí? Tres minutos cantando té. Tienes que esperar a que termine el tema. No, y tampoco tengo un ámbito donde conocer a alguien. Porque no soy muy de Irene Ben. ¿Y dónde conociste los anteriores? Y no, mejor no hables. No habremos del pasado. ¿Pasa bien estar sola? Sí, lo disfruto un montón. Además, voy con mi vieja a todos lados. Es la suegra ideal. Porque no jodes, es una divina. Y mi hermana, que es mi manager. Entonces, vamos para todos lados. Gira, auto, manejo con mi vieja. Pero, para tener una pareja. Vos, la carrera va por otro lado, ¿no? Va, 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 va. Y la pareja no significaría tener, dejar o tener una familia formal o... Me encantaría, porque sí, me encantaría formar una familia. De hecho, vivo sola en mi casa y la verdad que no es que esté con mi mamá las 24 horas. Aclará, por favor. Aclaro. Salvo cuando me levanto tarde y no tengo que cocinar. Ahí voy. La tengo a tres cuadras, mi vieja. Pero, no. O sea, como una niña mimada todo el tiempo. Eso también da miedo. Me miman. Pero, no, no, igual, no, he estado en pareja. Me ha ido bien, pero bueno, se ve que las cosas no. Pero estoy muy abocada al laburo. Porque hoy en día, bueno, la mano está dura, así que hay que estar ahí. Y Buenos Aires, ¿qué sería? Es como eso que... Córdoba siempre te abraza, te apaña, te quiere. Sí. Y Buenos Aires es como que tiene así como fulgores por vos, amores así terribles. Y después de un modo que larga. Sí, no, es tremendo. Pero es tremendo porque, de verdad, yo cuando no era conocida, decía, ¿cómo se hará para conquistar a la gente en Buenos Aires? En Buenos Aires uno lo ve como un gran monstruo. Y de repente hoy camino por la calle de Buenos Aires y es mucho más que acá. Es como que hasta el basurero te reconoce y te grita, ¡coqui! Como que quedó esa marca en la gente. En el kiosco, en la calle, en la gente. Considera enamorada. Sí. Entonces es como que la verdad que en Buenos Aires me siento muy bien, pero no sé si para vivir. Ya vivía allá y me cuesta, me cuesta esto del piquete y la... es otro ritmo de vida allá. Es como nada, no sé, la inseguridad, no, no me siento cómoda. Pero no vivían en los medios. No, eso sí, sí, porque la verdad que he hecho mucha amistad y más allá de que hoy es duro estar allá en los medios, en vivo, porque te preguntan cosas que a lo mejor no es pederazo y está todo como mucho más, estás mucho más expuesto. Te preguntan de tu vida privada, en cualquier programa, sea noticiero, sea de espectáculo. Entonces, bueno, trato como de hacer prensa cuando tengo un evento puntual. No, no me gusta estar como rondando por los medios sin un objetivo claro. Y te preguntan algo de eso. No, te perdono la vida, van al hueso. Te preguntan, pero creo que me he ganado el respeto de muchos en el medio porque ellos saben de que mi objetivo siempre fue la música y cantar. Y de hecho me han ofrecido un montón de trabajo en paneles y la verdad que estar en tele hablando de los demás es como que tengo mucho tiempo dedicado a mí, necesito. Entonces, la verdad que no, no me interesa. De verdad me llaman mucho, todo el tiempo. Y mi hermana pobre diciendo no, no, no. A veces inventando excusas porque ellos insisten y yo la verdad que no. Sentarme en la tele a hablar de cosas que no me interesan, no, paso. Así que voy cuando hago la trastienda o cuando hago algún evento en particular allá en Buenos Aires. Pero no es como acá, es que yo me siento como en mi casa. Acá en los medios de Córdoba de repente te sentás, te tomás mate, te pones a charlar de todo un poco. Obvio que siempre importa el tema de la vida privada, pero... Bien, aparte que no pasa de ahí, es una chanza. El tema de la soltería y nada más, no pasa de eso. Y tengo tantas cosas lindas para contar, pero bueno, hoy en día en la tele es como que lo malo es lo que vende. Lo malo. Escuchá lo que te dicen a vos. A ver. Ay, qué lindo. Qué lindo mensaje. Sí. Se lo está vendiendo la señora. Dijo dos cosas claves, laburadora e inteligente. Sí. Qué linda que estás, Coqui. Nos encanta como cantás, placer escucharte y verte. Quiero que le digas a Coqui que quiero llevar a mi hija que sueña con verla en vivo. Qué más, qué más, qué más. Me encanta la voz del locutor de Camisa Azul. ¿Cuál? ¿Cuál? Muchísimas, muchísimas gracias. Camisa azul es ese señor. Qué emoción verte por video con Sebastián. Abrazo Fabi de la calidad. Ah, estuve con Sebas, sí. La verdad que, bueno, fue fuerte. Porque la verdad que, bueno, sabíamos que él estaba muy complicado. Creo que en ese momento él no era consciente de eso porque evitaban, viste. Pero mi hermana y yo fuimos y me tomó de la mano, me dio consejos y me dijo, dale, hagamos un video para la gente, para darle ánimo. Lo pusimos justo acá. Fue mágico. Y ahora, bueno, justamente estoy armando un homenaje de Cuarteto, donde, bueno, invité a la Pepe Brizuela, si Dios quiere, la Mona, y vamos a ver ahí... ¿Cuándo va a ser eso? Mirá, las canciones ya las tengo, de hecho, las hago en el espectáculo. Así que si quieren verlas este finde, se arma una fiesta. La gente está haciendo trencito a esta ceba, un genio. Y tan educado, tan amoroso. Y bueno, si Dios quiere, grabando con estos artistas grosos, complicados, porque cada uno tiene sus historias. ¿Es para el disco? ¿Sería para un disco? No, no estoy con ganas de sacar disco. Me gusta sacar singles, canciones sueltas, viste, y si puedo hacerle video, y si puedo filmar mientras grabo con ellos. Muchos temas de reggae, etc. Así que la verdad que me encanta hacer Cuarteto, porque además voy a Jucuy o a Chubut, y se vuelven locos. A Sebastián lo tienen como... ¿No le esquivás a ningún género? Ninguno. Porque le entras a todos. Ninguno. Te juro que no, no me puedo encasillar. Es como que me encanta el folclore, me dicen cantate un tango e improviso. Es como que me cuesta encasillarme mucho. No me puedo definir como una artista, no sé, pop, no sé, porque canto de todo. Y la verdad que la gente se copa, porque empiezo con folclore y termino con cuarteto. Es muy loco lo que pasa. Trato de hacer propias las canciones, además de que hay temas inéditos, digo, hay de todo, rock, pop, cuarteto, guayno, reggaeton, todo. Está bueno. Sí, sí, totalmente. Bueno, esto está divino, pero lamentablemente tengo que ir a las noticias, despedirla con quien es una pena, porque... Y bueno, chicos, todo se termina. ¿Qué vamos a hacer? Quiero que... Bueno, se te quede. ¿Y no está cansada con quien? No, ahora se te quede. Yo canto y me activo. Bueno, despedida. Una estrofita de algo. Una estrofita de algo. Algo arriba, eh. ¿Carteto? No trajimos la pista. Ah, nos trajo la pista. Vuela una lágrima. Vuela una lágrima. ¿Por qué no estás aquí? Sufre mi corazón. Llora porque le duele la soledad. Sueña que vuelve, barriendo las nostalgias y las penas. Rompe el silencio. La voz de un alma triste que te espera. ¿Yo qué voy a hacer si muero de amor por ti? Ya nada es lo mismo, mi vida, desde que tú no estás. Y me tienes soñando despierta en las noches. Mirando a la luna, tratando de verte en su carita. ¡Ahí! ¡Aplausos! 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 La próxima vengo con carteto y la voz. Sí, esperamos. Sí, sí, sí. Gracias por venir, gracias por cantar temprano. Suerte el fin de semana. Quiero volver. Siempre. Sí, me encanta. Estoy cerca, estoy cerca. Sí, sí, sí. Vos solo tenés que decir, chico, voy. Sí, 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 sí. Me vengo, me vengo. Muchas gracias. Lo espero, ¿eh? Viernes y sábado. Viernes, sábado, Luisa, al ladito del casino, en Villa Carlos Paz. Gracias, Coky, por venir. Hay un solo precio. Cine, entrada, o sea, comida, entrada, todo incluido. 400 y pico de pesitos. Perfecto. Todo incluido. Coky, comida, cena, show. Perfecto. Y Coky en vivo cantando todo. Coky a la carta, ella lo dijo, ¿eh? Bueno, gracias por venir. Gracias. Hermosa. Vamos a la pausa, ya volvemos. Lo hizo corto. Lo hizo recorto.